¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un bebé precioso, pero no podemos quedárnoslo. Nos necesita. No estamos haciendo nada malo. Sé que vas a ser un padre maravilloso. Para mi papá, te querré siempre y siempre y siempre y siempre. ¿Cómo te llamas? Lucy. Lucy. Un placer conocerla. Adiós. Adiós. Mi hermana sufrió una horrible tragedia. Su familia se perdió en el mar. Su esposo y su pequeña, que ahora tendría la edad de su hija. Tendremos que contárselo a la gente. Es su madre. Yo soy su madre. Alguien sabe que mi hija está viva. Estarás a salvo. Te protegeré y lo prometo. ¿Has visto lo que le hemos hecho? Ha sido tarde. Un día, todo esto pareciera un sueño. Te querré siempre y siempre y siempre y siempre.